¡Gracias! 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 Unida dice que me quiere, yo digo que no es verdad Unida dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he dejado, algo que no le da Porque siempre me he dejado, algo que no le da Y ya me pensé que sí, pero desde cuándo Y ya me pensé que sí, pero desde cuándo Tiene miedo en un jardín, como al chile no bailando Tiene miedo en un jardín, como al chile no bailando Y ya se pasa con un jardín, como al chile no bailar Aquí hay un árbitro, aquí hay un árbitro Y ahora sí, el árbitro完了 Quiero llevar un árbitro sollvisor a LARBI Mira, mira, mi herida, sus ausimos olvides cañales Uña dice que me quiere, pero şekilde lesferá Un día yo siempre me pide, yo te voy a tratar Porque siempre me he negado, algo de mi humanidad Porque siempre me he negado, algo de mi humanidad Y el día me quise crecer en mí, pero no me pese cuando Y el día me quise crecer en sí, pero no me pese cuando Y el día me quise crecer en mí, como el chico mirando Y el día me quise crecer en mí, como el chico mirando Y el día me quise crecer en sí, pero no me pese cuando Y el día me quise crecer en mí